De noche yo la cruzo por el barrio y en la esquina están los rochos pero ella le da sin miedo Y baila cumbia porque no pasa de moda, cuando yo la vi me rescate que es una loba La vi moviendo la cola, me la acerqué pa' poder decirle hola El hombre se fue corriendo cuando vio mi testora Le dije, mami, entonces vamos ahora, ¿qué pasa en las horas? Con gato no compito, a ella le gusta el teclado de pavito Y lo baila en la esquina tomando un vino tinto En el paredón que copamos los compañeros con un mañanero, negro cumbiero Mami, hoy nos vamos de parranda y haciendo la pistola vacilando una cumbiamba El que quiera cederla, que caiga aquí la noche es larga El hombre pone perrita con la cara apretadita, la timidez se le quita y lo quita, me pide Esa valla cumbia cuando la fuma y se arrebata Y si cruza su novio le va a dar con la culata Vamos por esa noche, mesa flora y mesa guata Cumbia 4.20 pa' que se mueva la caza Lo fin de semana, mata la raza Y me gusta cuando se agasta La vi moviendo la cola, me la acerqué pa' poder decirle hola El novio se fue corriendo cuando vio mi pistola Le dije mami entonces vámonos ahora, que pasan las horas Yo paro en la gina con los zurros, a los fieles no saludo Con la pistola los sacudo, se hizo el rocho pero no pudo Eh, porque salto el oro Vos veniste conmigo de los ratillos no corro Tengo unos fracos porque nos vamos de farra Caemos la bailanta y la picamos con el combo Mientras los huachos se preparan otra jarra En la cama del martillo, en la habitación de los canos ATR, a mi gente, cumbia brillera 4.20 DJ, Luciano Ocío, el capo de Comodoro Rivadavia DJ, el marco del MIR